¿Quién es? Pero vea que hay cual el relajo, le voy a dar con este calla gente ¿Quién es? ¿Quién es? Magali, yo te voy a hacer una pregunta ¿Y es que tú no piensas poner a tres pelos en un orfanato o en una escuelita? ¿Tú siempre piensas déjamelo a mí? Lo de la escuelita no te lo voy a aceptar Porque tú sabes que la escuela es de cinco años en adelante y ese niño todavía tiene como tres y medio ¿Pero cómo que ese muchacho? Ese muchacho es un hombre, yo te lo he dicho Pero ok, ya que tú no me quieres creer Otra cosa que te quería decir Mañana, mañana viene una gente Que me reportaron a mí que se le perdió un niño El mismo tiempo que tiene tres pelos justamente con nosotros Pero Miguel, acuérdate de por Dios Tres pelos es un milagro Nos lo dejaron en la puerta de nuestra casa Oye, eso, dí que un milagro Un milagro Eso ha sido más bien como Como la maldición del padre Cardona Mira, ¿qué es lo que te voy a hacer? ¿Te vas a poner en esto? Tú siempre con lo mismo, Magali Tú siempre con lo mismo Tú siempre estás delirando Tú siempre con lo mismo Mira Esta historia continuará Ok, mi gente Hasta aquí ha sido el video de hoy Si te gustó, ya tú sabes lo que tienes que hacer Dale like, comentar y compartir con tus amigos Eso es algo que no se te puede olvidar Que no se te puede olvidar Porque si tú quieres saludos en los videos Tú simplemente tienes que hacer eso Así que sin mucho rodeo y sin mucho preámbulo Vamos a empezar con los saludos de ahora Un saludo para Juniel y Juliol Un saludo para el Reyes Dauri Un saludo para Alejandro Un saludo para Chucón Y un saludo para Carlos Julio Hasta aquí han sido todos los saludos por el día de hoy Si tú quieres que te mande saludos Ya tú sabes lo que tienes que hacer Que no te lo tenga que repetir tanto Y aquí como ustedes están viendo en pantalla Le dejé ese video Es de una reflexión En ese canal estaré subiendo reflexiones Así que vayan y suscríbanse Y actívense Aquí Comedia Allá Reflexión Y ya me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Mira el video! ¡No!